Bueno, hoy tenemos unos invitados de lujo, porque ellos son estrella. Y el nombre del grupo ya no lo dice todo de ellos. Y es que, bueno, si es la esencia que estudia todos los astros, ellos estudian la música. Les encanta, les apasiona y tienen mucho que transmitirnos. Han sacado su disco y son imparables, porque ya están en otro que nos lo van a dar en primicia todos los detalles. Bueno, bienvenido a los dos. Bienvenidos a ti, Elena. ¿Qué tal? Además, siendo de Marbella y de San Pedro, vamos, de verdad, no tiene lógica ninguna que nos hubiese entrevistado en los 20 años que llevo yo en televisión. Es que es increíble, ¿eh? Sí, sí, sí. Bueno, nunca es tarde, si le he dicho es buena. Claro. Hoy estamos aquí, es lo importante. De todas maneras, somos una banda muy emergente, muy naciente, ¿no? Nosotros lo nacimos en el 2015, llevamos un año, año y poco. O sea que... Pero pegando fuerte a tope, vamos, en este año... Lo estamos intentando. Sí que había hecho ruido, ¿eh? Sí, ruido hemos hecho, sí, la verdad es que sí, sí. Siderales. Vamos a hablar de... Vamos a comenzar con el nombre que me encanta, además, el nombre de Siderales. Porque a mí que siempre me ha gustado mucho estudiar todos los astros y todo eso, cuando hablo aquí, Juan de los Santos, amigo común que tenemos, que es un fenómeno. Es un fenómeno, sí. Me hablaba de vosotros, ya el nombre, ¿no? Ya el nombre que como me gustaba, ¿no? Y digo, oye, a mí me gusta ir a entrevistar, lo dice, es que no están. Pero te los voy a poner ahí en contacto para que vengan a la tele. Y digo, pues yo encantada. ¿Qué os parece si empezamos? Bueno, pues comentándole a todos nuestros telespectadores y también para saber yo más de vosotros. Comentamos cómo os conocéis, cómo nace este grupo, que faltan dos, tenemos que decir, que está aquí la mitad. Se están trabajando en la curiosidad del hombre. Falta la batería y el guitarra solista, sí. ¿Cómo os conocisteis? Pues nosotros hace tres años, hace tres años o cuatro años, teníamos en la cabeza este proyecto. Proyecto de hacer una banda de rock con temas propios, una banda de rock pop o pop rock, que en nuestro estilo definido se denomina power pop. Es un pop potente de guitarras y de melodías, un poco siguiendo la estela de los Beatles, pero actualizado al 2016. Entonces, hace tres años se nos rondaba por la cabeza hacer una formación y poquito a poco, pues bueno, pues empezamos a sembrar, a sembrar. Y fruto de ese siembra, pues aquí estamos con un disco, con una formación que nos llevamos súper bien, que es muy ilusionada y dispuesto a dar caña. Bueno, pues en lo del nombre, que es una cosa que también me impactó, ¿no? Es como un libro, ¿no? Los títulos. Muchas veces te guías por el título del libro para decir, voy a leer este libro. Efectivamente. Y a veces no nos equivocamos, ¿no? Y pues yo cuando el nombre del grupo, pues la verdad es que me gustó muchísimo. Me gustaría saber cómo, porque también es complicado, ¿no? ¿Cómo surge el nombre? ¿Habíais barajado otros nombres aparte de este? Posiblemente, sí, sí, posiblemente barajamos nombre, sí, y se quedó este siderales porque era cortito, tenía muchas siderales, es sinónimo casi de velocidad, ¿no? Velocidad cósmica, gran velocidad, ¿no? Altas velocidades o altas distancias, ¿no? Entonces la palabra siderales, pues recogía un poco lo que somos nosotros, ¿no? El tema de que somos enérgicos, que estamos a grandes distancias, que hay una velocidad que cubrir, bueno, y nos impresionaba el tema del nombre. O sea, satisfecho con el resultado. Muy satisfecho. Tenemos que decir que soy cuatro, cada uno, vamos a mencionar, aunque no estén, pero sí por referencia, si nos escuchan y que sepan que lo hemos mencionado, como ya juntáis y llegáis a ser los cuatro, quién son y cada uno qué instrumento es. Sí, bueno, pues... Tú cantas, por ejemplo, ¿no? Sí. Sí, bueno, pero todo contacto conmigo, porque aunque el grupo es emergente, Velocidad y yo nos conocemos de la movida de Marbella, pues de hace muchísimos años, hemos tocado en infinidad de bandas. Entonces un día, justo, yo salía del trabajo, me lo encontré en una rotonda y me dice, mira, Pepe, necesito un bajista para un grupo de power pop. Y yo, pues me apunto, ¿no? Y bueno, fuimos los dos que tuvimos esta idea y ya fuimos buscando gente y, bueno, yo toco lo bajo. Está César Ramírez, que es de aquí de San Pedro, que toca la batería, que le hemos apodado metrónomo man, porque toca... Oye, para los nombres bordáis, ¿eh? Sí, sí, sí. Otra cosa no sé, pero nombres, para los nombres, sí. Me he dicho el nombre para un próximo programa, a ver que... Venga, cuando quieras, pues este te va a gustar más. Y contactamos con Joey Funcanelli, que es el guitarra solista, que es un gran guitarra solista, un guitarra que toca muy bien, con mucha lírica, muy bonito. Bellísima persona. Y luego está Alberto que compone y toca la guitarra rítmica y la voz solista y... Ahí estamos, ahí estamos ahí dando... Y con mucho éxito. On the rock the game, vamos. De nuevo en la carretera. De nuevo en la carretera. Y me ha encantado, ¿eh? No sé cómo lo habéis hecho, pero quiero que me lo contéis todo, ¿eh? Pues... Cómo ha sido elegir, pues, este tema y que tenéis anécdota también, además, para contarme. Y todo lo que ha sido, bueno, la puesta en escena, ¿no? Cómo véis las imágenes, cómo se ha montado, quién lo ha hecho. Claro. Todo eso porque me parece un gran trabajo, ¿no? Y he dicho, digo, qué bonito y qué profesional ha quedado todo, ¿eh? Sí, sí, la verdad es que esto es una conjunción astral. Como estamos hablando de siderales, esto es una conjunción. Pues los astros se han alineado de tal manera que nos está saliendo todo bastante bordado. En todo hay que decirlo. Y, bueno, contactamos con siete, ocho, nueve empresas audiovisuales para el tema del videoclip. Y entonces hubo una, hubo una en Vélez Málaga, que se llama Asar Medios, que nos encantó porque hacía algo diferenciado. Vimos un par de videoclips de aquí queremos saludar al equipo, que son Carlos, Carlos Castro, el director, Dani y Ricardo. Entonces, estas tres personas formaban Asar Medios Producciones y le contactamos con ellos, le pusimos el storyboard, lo que es la historia del videoclip, ¿no? El guión. Les encantó y digo, venga, vamos a hacerlo. Y a partir de ahí, pues nada. Un domingo de agosto, por la mañana, a las diez de la mañana, ya estamos ya grabando por las calles de Marbella. O sea, el videoclip consta de exteriores, entonces pues hicimos los exteriores a primera hora para que el calor y las personas en las calles pues tampoco entorpecieran la labor, ¿no? Un poquito. Y después nos centramos a partir de las doce del mediodía de un domingo de agosto, creo que fue el ocho de agosto, me parece. Pues nos centramos en una tienda, que aquí queremos darle también las gracias a Lincoln Love. Es una tienda, un comercio del centro de Marbella en el cual nos han proporcionado. Nos cedió la tienda. Nos cedió la tienda. Y estuvimos toda la mañana, bueno, todo el día prácticamente hasta las ocho de la tarde, grabando dentro y venía a grabar, venía a grabar. Nos divertimos un montón. La gente pasaba por fuera y nos aplaudía, se quedaban a escuchar. Fue muy bonito, fue divertido. No tenéis a las tomas falsas, ¿no? Sí, sí, los tenemos a cualquier día. Cualquier día le hicimos a los de Asar Medios que las saquen y nos reímos un rato. La verdad que sí. Y entonces, pues bueno, pues a las ocho y media terminamos y después la postproducción, pues fuera, era, como había ganas, había entusiasmo por parte de la empresa audiovisual y por parte nuestra, pues bueno, fue fácil. Fue coser y cantar casi, ¿sabes? Y bueno, y ahí está el vídeo que celebramos que haya gustado. Tiene cerca de 2.000 reproducciones. Lleva un mes, un mes en YouTube y tener 2.000 reproducciones, pues la verdad que nos ha, sí, sí, nos ha emocionado mucho, nos ha entusiasmado. Qué bonito es conocer, ¿verdad? Cómo se gesta, ¿no? Todo esto, ¿no? Sí, es claro. Es curioso, ¿no? Porque todo es de un trabajo detrás. Ya vemos el resultado. Qué bonito, ¿no? Pero... Sí. Hombre, el público, el público en general no sabe, ni tiene por qué saberlo, pero ve una cosa y le gusta, por supuesto, no tiene otra labor, ¿no? Pero no sabe todo el trabajo que hay detrás de un vídeo, detrás de una canción, detrás de un grupo, detrás de una entrevista, detrás de una radio, o sea, y hay un trabajo por detrás bastante laborioso y bastante bonito. Estas historias te tienen que gustar porque si no te gustan... Claro que sí. No vamos a ningún lado, claro. Me quedo en casa. Claro, Elena, también te queremos comentar que, por ejemplo, que detrás también del entusiasmo nuestro está el entusiasmo de la casa discográfica, porque nosotros fichamos por una casa discográfica de Barcelona que se llama Flor y Nata Records. Ellos llevan 30 años sacando discos que dieron en nosotros y fichamos por ellos y entonces ellos querían que sacáramos videoclip, videoclip. Pues hay muchas posibilidades de que sacamos el videoclip en diferentes televisiones importantes, ¿no? De plataformas digitales. De anime nacionales. De anime nacionales. Sí, sí, por supuesto. Sí, 40TV, MTV, Sol España, ¿no? Y bueno, pues ahí estamos a la espera. Y entonces, con esto, con esto de que queremos también comentar, que está como primicia, que antes también hemos hablado un poco, de que está a punto de salir un segundo videoclip. Pero fijaros que este ya está teniendo su éxito y tal, y ahora pues tenéis un poquito de tiempo de decir, vamos a dedicarnos. Claro. Ya a ser otro. Bueno, pues adelantarme algo, todo lo que podáis adelantarme. Bueno, pues el segundo videoclip está a punto de salir, también está realizado, postproducido y grabado por la propia, por la misma empresa, se llama Axar Medios, de Vélez Málaga. Esta vez la banda se ha trasladado a Vélez Málaga a hacer el videoclip. No son exteriores, son interiores, pero está al caer. Está quizá en 15 días, estará ya en YouTube y no tiene que ver nada absolutamente con el primer, con el Chica del Metro. No es la segunda parte de Chica del Metro, ni muchísimo menos, es el segundo single digital de la banda, que se llama Fotocopias. Es un tema precioso, un tema que a nosotros nos recuerda a veces a los Beatles, nos recuerda a los Jam, que es otra banda que también admiramos mucho, la banda de Paul Weller, de los años 80, y entonces, pues bueno, pues ese segundo vídeo yo creo que va a sorprender, porque como no tiene que ver nada con el primero, va a sorprender. Y no te puedo decir más, porque si no, la sorpresa va a ser una sorpresa. Pero la temática es completamente diferente. Es completamente diferente. ¿Se va a hacer en Marbella o en otro lugar, o mezclas de un sitio y otro? Pues se ha grabado en Vélez Málaga y se ha producido allí en Vélez Málaga, es todo interiores, todo interiores, pero bueno, tiene pequeños efectos, pero es sorprendente. Ese vídeo, la sorpresa que te vamos a decir también, o como primicia, es que el vídeo sorprende al principio y al final. Sorprende al principio y al final, y literalmente, aviso para navegante, pone San Pedro y Marbella, los pone literalmente en el mapa. Los pone en el mapa. Por ahí van los tiros. Oye, qué bien, ya estoy deseando de escucharlo. Tenéis que traérmelo cuando... Hombre, ya sabéis el camino. Sí, Elena, primicia para ti, efectivamente, será un gran placer, será un placer. Y para mí también, de verdad, volveros a tener, que sois encantadores y me encanta vuestro trabajo, ya lo he dicho, que lo he visto y de verdad que me ha pasado. Además, me gustaban siempre mucho los Beatles, yo siempre aprendíamos las canciones de los Beatles, siempre... Nosotros somos muy Beatles. Muy Beatles, somos muy Beatles. Incluso, fíjate, que tienes aquí este 200, ¿no? Sí, sí. Y se ve, ¿no? Todo el ánimo que emplea ahí. Y esa tequila, en esa foto está plasmado. No sé quién la ha hecho, pero vamos, que ha quedado genial. La energía, hemos querido plasmar, plasmar la energía, la inmediatez y la urgencia del grupo y las melodías. Las fotografías están hechas por Carlos Cáceres, un excelente fotógrafo, que ya tenía experiencia en hacer portadas y discos de artistas, además artistas locales. De aquí queremos saludar a Briatore, que son primos hermanos nuestros, son una banda prima hermana nuestra, de temática musical, los Briatores, los grandes Briatores. Entonces, Carlos Cáceres, este fotógrafo, captó la esencia de ellos y automáticamente nos fuimos hacia ellos. Como nos gustó la manera de tratar, de tratar la imagen de ellos, pues... Claro. Hay que ponerse, bueno, Manu, es que todo, ¿verdad? El artista es que ruye muchas cosas. Es que no es solamente, bueno, que uno tenga una bonita voz o que uno le guste la música, se pone con instrumentos. Sí, es que tienes que encajar tantos elementos para que al final el resultado sea genial y llame la atención y esté en las redes sociales. Venga, esos son muchos los elementos, ¿verdad? Sí, sí, sí. Y ahí lo habéis conseguido, ¿eh? Muy bien, tienes que aprender a rodearte de buenos profesionales, porque aparte lo que dice, el grupo puede tocar bien, puede cantar bien, pero necesita buenos profesionales, buenos técnicos de sonido, buenos fotógrafos... Claro, un buen equipo de atrás, que es lo que tú dices. Un equipo de atrás, claro. Es lo que decía antes, la gente ve el grupo por delante, pero hay un trabajo atrás de muchas personas y es muy importante rodearte de buenos profesionales. Bueno, ¿y dónde va a estar si de darles próximamente que vayamos a veros? Pues mira, pues tenemos muchas actuaciones, muchas actuaciones. Tenemos siete, ocho actuaciones pendientes confirmadas ya para los próximos dos meses o tres meses. Qué bien, ¿no? No paráis ya, incansados. No paramos, la verdad que no paramos. Vamos a estar en Alaurín, vamos a estar en Benalmádena, en Marbella, vamos a estar en Estepona y quizá en Puerto de Santa María también. Es decir, vamos a hacer una pequeña girita de otoño y la comenzamos con una gran actuación. Una gran actuación que queremos de aquí promocionarla también, gracias a vosotros. Va a ser en el puerto deportivo de Estepona, en un local que tiene mucho dinamismo con las bandas de rock, que cada semana su propietario trae un montón de bandas de España, del extranjero. Él se llama Curro Montero, Currito Montero. Y el local se llama Quincreole, que está en el puerto deportivo. Y tocamos el sábado próximo, 15 de octubre a la... No este sábado, el siguiente. El siguiente. Eso para que dé tiempo, claro. Para que dé tiempo. No, se publicitará debidamente en las redes. Efectivamente. Incluso lo estamos haciendo aquí. Va a ser una gran actuación porque en ella vamos a tocar nosotros, y también van a tocar nuestros padrinos musicales. ¿Por qué te digo nuestros padrinos musicales? Bueno, pues porque la otra formación que se llama Los Hermanos Dalton, que son muy conocidos, son de San Fernando, exactamente, llevan 7, 8, 9 discos en su haber, es una gran banda, una grandísima banda, va a estar con nosotros, y ellos, o parte de ellos, han sido los que nos han grabado, el disco. Nosotros hemos ido al estudio de Los Hermanos Dalton, en San Fernando, a grabar el disco que tú tienes aquí. Qué bueno esto, ¿eh? Entonces, ellos van a ser de alguna manera nuestros padrinos, tenemos una actuación conjunta con ellos, el próximo sábado, 15 de octubre, a las 23 horas. Pues os deseo muchísimo éxito, que trufáis como lo merecéis, que no paréis, que lo hacéis con mucha energía, y eso se transmite, ¿eh? Sí, ¿no? Que, de verdad, hablar con vosotros, como que le da una energía, y es que la que lleváis vosotros, ¿no? Que la vayáis ahí derrochando ahí. Pues si te gusta el pop de guitarras, y te gusta el rock, y te gustan los Beatles, vente a vernos, que vas a disfrutar, vas a disfrutar. Ya está, ya está, en mi grupo, vamos. Estás invitada. Ya, váyase, no pase por taquilla. Este es mi grupo preferido. Bueno, que me ha distraído un disco y todo, que yo lo agradezco muchísimo, que me gustaría que me firmaréis. Claro, claro que sí, por supuesto. Bueno, vamos a ojearlo un poquito, que es que, bueno, es que habéis pensado en todo, está ahí ahí todo. Sí, sí, hay fotos del interior, están las letras, están, pues la gente que colaboró con nosotros. ¿Quieres hablarme un poco de las letras también? Porque estamos aquí hablando un poco de todo. Bueno, pues mira, pues la verdad es curioso, porque el disco se compone de siete temas, ¿sabes? Claro que vamos a definirlo también, que no hemos hablado de ello. Exactamente, y entonces... El disco se llama Siete, en todas cosas porque tiene siete temas. Claro, efectivamente. Después de darle muchas vueltas en qué nombre le ponemos, uno, o ponerle el título de una canción. Claro. Berto pensó y dice, bueno, siete canciones. Siete canciones, pues ya queda, además siete también es un... Número de buena suerte. Claro, los siete días de la semana, los siete magníficos, siete novios para siete hermanos, pues llegó siete desiderales. Vale, ya veo que pensáis, ¿eh? Sí, sí, la verdad que sí. Le dais vueltas, ¿eh? Aquí es... Y entonces, pues bueno, pues tuvo una pequeña repercusión a nivel nacional, cuando yo vivía en Barcelona, ¿no? Y entonces, pues la queremos, la hemos querido rescatar, la hemos querido rescatar, le hemos dado... Y actualizar. Actualizarla, ¿verdad? El sonido. Y la verdad que creo que lo hemos conseguido, lo hemos conseguido. Suena más enérgica, es la misma canción, pero suena con ese entusiasmo de 2016, ¿no? Con esa energía nueva, o sea, emergente. Después, como te hemos comentado antes, Elena, el segundo single es el Fotocopias, ¿eh? Fotocopias, pues bueno, tiene una pequeña temática social, porque denuncia un poco la injusticia de las personas que en España no se pueden... no pueden tener trabajo y tienen que acudir al extranjero y las cosas no les salen bien. Reivindicativo, ¿no? Es un poquito... Sí, un poquito reivindicativo. Sí, un poquito. Sí, además, sí, sí, porque el colofón de ese tema es una frase que dice que Berlín no es todo lo que brilla. De esa persona que va a Berlín entusiasmada en contratrabajo y al final, pues Berlín no es todo lo que brilla. Pero bueno, está en clave de pop y queda muy redondita el tema, queda muy bonito. ¿Y qué te puedo decir más? Bueno, pues hay un tercer y un cuarto tema que van a ser también vídeos que se llama Nacido para vencer. Es un poquito... Habla de temática juvenil, las temáticas juveniles de esos adolescentes que nunca no saben lo que quieren, que están en una época de transición, pero que al final acaban venciendo a la vida. Y por eso se llama Nacido para vencer, ¿no? Con entusiasmo y con metas y objetivos se puede hacer, ¿no? Y ahí fíjate, y si hay un mensaje claro. Hay un mensaje, clarísimo, hay un mensaje clarísimo. Y el cuarto tema, que también va a ser el cuarto vídeo, que también es una sorpresa para ti y una primicia, porque vamos a parodiar un vídeo que hicieron los autores del tema, que son los que antes quizá te lo hemos comentado. Es una canción de una banda californiana que se llama Red Cross, Cruz Roja, Red Cross. Entonces ellos tenían una canción preciosa de power pop del estilo nuestro, la hemos adaptado al español y le hemos puesto el nombre de Será mejor que tú te largues, ¿sabes? Y es muy bonita. Es una canción preciosa, tremenda, trayera, de guitarra, que a la gente le va a gustar mucho. Seguro que sí. ¿Cómo veis la música fusión? Porque ahora hoy está muy de moda esto de fusionar, esto, lo otro, ¿no? Hoy precisamente, yo estaba escuchando un tema de Mecano fusionado con Gijo y tal, y me estaba chocando un poco, ¿no? Y yo decía, ¿cómo veis estas funciones de... Yo lo veo bien, yo lo veo muy bien. Hoy en día sí, además se ven las redes, además que mezclan un tema de ACDC con uno de Julio Iglesias y lo cuadran. Sí, sí. Bueno, pues está bien que cada uno haga la música que quiera, la oferta grande. Enriquece, enriquece la música, la enriquece. Con las fusiones, enriquece. Hay unas fusiones que han tenido tremendo éxito, por ejemplo, la fusión de flamenco con el New Way, ¿no? Con las cosas, con las músicas, digamos, muy tranquilas, muy espirituales, pues hayan tenido un gran éxito. Con Champa, por ejemplo, que te traen flamenco con... No, el flamenco, un flamenco, un flamenco, un flamenco, un flamenco, un flamenco, un flamenco. Hay una música que son ágil. Hay una música que son ágil. Y otra que son ágil. Y otra que son ágil. Y otra que son ágil, pero bueno, con el vidrio, ¿verdad? Y le gustó, te cada uno, ¿no? Eso es todo para bien. Pero habrá que nosotros lo celebramos muy positivamente, en las fusiones musicales, las celebramos. Cada uno, al fin y al cabo, sale a defender su música y justamente eso. Y cada uno tiene un estilo y todo entra en el mercado. No hay ningún problema. Bueno, ¿qué os parece si me lo firmáis? Porque hoy ya estáis aquí. Claro que sí. Que me daña a costarse, lo pongo yo aquí en la tele, que queda grabado, que han dado permiso para poneros las redes sociales y todos los que vamos a poner en la música. Por supuesto. Y luego está esto muy complicado hoy día, todo esto de los derechos de autor, el copyright, ahí no sé qué, bueno, es súper difícil, ¿eh? Y la verdad es que está complicado el tema. Sí, sí, sí. Y la verdad es que vivir de la música realmente es difícil, ¿eh? Es muy difícil. Vivir de la música un 2% de los artistas que salen, que emergen, un 2%, un 3%. El resto sobreviven, están ahí, hay mucho talento que está oculto. Muchísimo talento oculto. Aquí en Marbella hay mucho talento. Mucho talento, hay muchas grandes figuras de la canción, grandes personas que saben tocar diferentes estilos y ahí están. Están luchando, estamos sobreviviendo, nosotros somos unos más y... No sé, siempre se ha dicho, ¿no? Que tiene buenos padrinos, que se bautiza. Claro, sí. Y hace falta telepadrino. Claro, claro. Totalmente. Bueno, qué bonito. Para Elena, con todo el cariño del mundo, firmado por Siderales. Claro. Soy encantadores. Sí, de verdad. De verdad, intentaremos ir a veros, a ver si podemos y si no, pues... Si no, en esa ocasión, en otra ocasión. En otra ocasión. Esperemos tocar mucho para que... Sí, esperemos, exactamente. Si quieres, pues eso, cuando el videoclip salga y tal, y tengamos una actuación en San Pedro, por ejemplo, o en Marbella, pues te podemos... Oye, que podéis también venir aquí un día, ¿eh? Claro, totalmente. Y estar contigo... Un poquitín de tema, y el grupo entero, y así ya nos tenemos todos aquí. Efecto. Vale. A ver si... Si puede ser, ¿eh? Contar con ellos a la próxima vez. Pues cuando pueda ser, yo estaría encantada de recibirlo. Y nosotros también. Muchas gracias por venir, enhorabuena. Próximamente tendremos el próximo disco aquí, el videoclip. No lo han dicho, lo han dicho a la cámara, ya se pueden volver atrás. Sí, exactamente. Y las felicidades por vuestro trabajo. Pues muchísimas gracias, Elena, y a todos vosotros, que sois también cantadores, y hacéis, es decir, los medios de comunicación, sois fundamental como herramienta de comunicar el artista con la gente, con todo el mundo que quiere escuchar música. Muchas gracias. Gracias, gracias. Y ya nos damos paso a publicidad, enseguida volvemos.